Quizás somos los locos incurables, tal vez somos los chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisieron tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades, mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Mi pirata soy yo y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad, mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, en mi flor tu nombre va, tu pirata soy yo Porque no han entendido que no haya edad, color, razón, ni condición, ni tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos, completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento, sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos, un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma, flotando entre la brisa del azul cristal Tu pirata soy yo y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad, mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, en mi proa tu nombre va, tu pirata soy yo La rueda del timón abraz stressa